mis amigas mis amigos hoy vamos a platicar de un gran director juan bustillo oro ustedes a través de sus comentarios pues me han solicitado que también hablemos de los directores del cine de oro mexicano y pues definitivamente juan bustillo oro ocupa un lugar sumamente importante y muchos tal vez nos hemos preguntado por qué apareció una época que fueron más de 20 años que llamamos la época de oro del cine mexicano y bueno simplemente es porque en ese espacio de tiempo aparecieron directores realmente extraordinarios como el que nos ocupa en esta ocasión pero también chan urueta también rené cardona luis buñuel ismael rodríguez su hermano joselito rodríguez y tantos directores realmente extraordinarios artistas que podemos hablar de actrices maría félix miroslava stern katy jurado bueno tantas actrices y de actores pues todos los que ustedes quieran un jorge negrete joaquín pardavé pedro infante por mencionar algunos de los más famosos pero la realidad es que era un talento realmente extraordinario el que se vivió en esa época y por eso le invito para que usted conozca la historia de este director que de veras hay que conocerla que fue de juan bustillo oro extraordinario director productor y guionista de la época de oro nacido el 2 de junio de 1904 en la ciudad de méxico juan bustillo oro es considerado uno de los cineastas más prolíficos de la llamada época de oro del cine mexicano su filmografía se destaca por enfocarse principalmente en la nostalgia porfirista y en la época revolucionaria del país juan bustillo oro estudió derecho en la universidad nacional autónoma de méxico carrera que no ejerció por dedicarse primero al teatro y posteriormente al cine pues desde muy joven mostró interés en el cine el teatro la literatura y el periodismo en 1932 creó junto con el teatro de ahora para el que ellos mismos realizaron obras de teatro situadas en la revolución mexicana inspirados en gran medida por las experiencias vanguardistas del teatro político de meyer hall en la urs y de piscator en alemania con mauricio magdaleno marchó a españa al año siguiente en 1933 donde difundió sus ideas sobre el teatro y continuó escribiendo a su regreso a méxico su interés por el cine aumenta y se convierte primero en guionista y colaborador de fernando de fuentes y después en director cinematográfico a partir de lo cual alcanza un éxito formidable su carrera como director inició en el cine mudo con la película yo soy tu padre de 1927 basada en la novela de maurice leblanc la vida extravagante de baltazar cinta que cuenta con sara garcía como extra al poco tiempo en 1934 logra debutar en el cine sonoro con la película llamada dos monjes cinta que en su momento fue un fracaso en taquilla pero que con el tiempo se convirtió en un clásico del cine nacional su otra película llamada el misterio del rostro pálido de 1935 también fue considerada un fracaso sin embargo ese mismo año recuperó al público mexicano con la cinta monja casada virgen y mártir donde participaron grandes estrellas como emma roldán dolores camarillo eduardo arosamena y antonio r frausto en 1937 se convirtió en productor asociado y junto con jesús grovas fundó una de las grandes casas productoras de la época se llamó oro grovas durante esta etapa juan bustillo oro realizó como productor guionista y director sus mayores éxitos taquilleros entre los que se encuentran en tiempos de don porfirio de 1937 filme que inaugura la corriente genérica de la añoranza porfiriana y que contó con la participación de joaquín pardavé emilio tuero fernando soler y dolores camarillo posteriormente filma ahí está el detalle de 1940 película que consagró al actor mario moreno cantinflas y que marcó la pauta al cine cómico mexicano ese mismo año produce la cinta al son de la marimba con marina tamayo fernando soler y emilio tuero la cual abrió el camino al género de la comedia ranchera en el cine posteriormente en 1943 filma el ángel negro con rita macedo amanda del llano y manolo fábregas juan bustillo oro se convirtió en uno de los directores mexicanos más taquilleros de los años 30 y 40 además de incursionar en la comedia el realizador también probó suerte en el género policiaco y de misterio filmando cuatro películas donde consigue fusionar los elementos artísticos con el éxito taquillero y de crítica dichas cintas son el hombre sin rostro de 1950 con arturo de córdoba carmen molina y wolf rubinskis la huella de unos labios de 1952 con rosario granados carlos lópez moctezuma y rubén rojo el asesino x de 1955 con maricruz olivier doña prudencia grifel y miguel ángel ferris padre y el medallón del crimen de 1956 con manolo fábregas rosario granados y silvia derbez ya no hablaremos de que se nos murió un hijo raúl ya no porque los dos se habrán fundido en uno solo lleno de doble vida la filmografía de juan bustillo oro se extiende hasta la década de los 60 siendo la película los valses venían de viena y los niños de parís de 1966 con ernestina garfias guillermo murray y manuel arbide su última cinta juan bustillo oro se retira del ámbito cinematográfico para dedicarse a la literatura escribió las obras tres dramas mexicanos germán de campo una vida ejemplar y san miguel de las espinas entre otros en 1980 bustillo recibe un ariel especial para conmemorar su amplia labor como productor director y guionista y en 1985 la cineteca nacional le otorgó la medalla salvador toscano al mérito cinematográfico juan bustillo oro murió el 10 de junio de 1989 en la ciudad de méxico a los 85 años de edad y es recordado como uno de los más grandes cineastas de méxico bien si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima y